¿Qué estáis viendo por aquí? Estamos ante el cubo de Rubik más pequeño de mi colección Que por cierto, veis que está en un bote Es una tontería este bote, simplemente es para guardarlo Todavía os debo un vídeo metiendo este cubo en un bote que venga muy justo Como ya hice con otros cubos, ¿vale? Soy consciente, pero sinceramente no encuentro ningún bote de este tamaño Os prometo que el día que lo encuentre, haremos lo mismo que hice con este Que como veis, por aquí el cubo tal cual no entra Esto es para la gente que haya venido nueva y no sepa de qué estoy hablando, ¿vale? ¿Y por qué he empezado el vídeo con el cubo de Rubik más pequeño de mi colección? Pues porque hoy es un gran día ya que ha llegado a la colección El puzzle más pequeño que voy a tener, yo creo que durante mucho tiempo Seguro que muchos de vosotros recordáis esta moneda Es una moneda de dólar y hasta hoy ocupaba el puesto de puzzle más pequeño de mi colección Pero claro, ahí donde la veis una moneda de dólar es bastante grande Yo diría que es una moneda considerable comparado con otras ¿Qué pasa si alguien se le va a la cabeza y decide convertir un centavo Que es todavía más pequeño, esto es minúsculo, en puzzle? Pues está bastante claro Os presento el puzzle más pequeño que he visto nunca Un centavo convertido en puzzle Y ya os aviso de que esto está hecho a mano Cortado con una sierra minúscula Vale, vamos a sacarlo porque tengo muchas ganas Hoy voy a mezclarlo por completo Vamos a separar las piezas, las vamos a mezclar Y el reto va a ser montar el puzzle más pequeño que conozco a día de hoy Como veis son 10 piezas Obviamente son menos porque la moneda es bastante más pequeña Vale, por aquí nos pone que tengamos cuidado porque son piezas pequeñas Respiras un poco más fuerte de lo normal y te tragas 3 piezas Así que ojito Por cierto, ya que estamos con monedas y me veis desde tantas partes del mundo Vamos a dejar en los comentarios qué moneda utilizáis en vuestro país Yo al estar en España utilizo el euro Pero de verdad me da mucha curiosidad saber qué moneda utilizáis en vuestros países Ahí está, madre mía ¿Que estamos también ante la caja secreta más pequeña? ¿O cómo va el tema? No sé cómo sacar esto de aquí Eso sí, os digo, hoy vamos a utilizar otra cámara que me permite acercarme más Porque es que si no ya no vais a ver nada O sea, ya costó con la de dólar Que es bastante más grande que esta Imaginaos con un centavo hecho mini piezas Aquí lo tenemos De hecho, no sé si poner el fondo negro Ahora veré qué tal se ve en la mesa Viene aquí colocada Ah, mira, por detrás ¡Wow! ¿Cómo? Es otra moneda, ¿no? Porque es que aquí no hay Ah, mira ¡Qué gracia! Ah, no me digas, ¿te viene para que te guíes? ¿En serio? Fíjate que yo ya había preparado otra que tenía por aquí Pero bueno, nos traen otra Pues todo un detalle Porque, claro, la moneda es exactamente igual Así lo tenemos de guía como la típica foto de puzle, ¿no? Por cierto, estamos viendo que las monedas son de 2020 Un año que obviamente va a pasar a la historia O sea, ya os digo que en los libros de historia de 2020 se va a hablar bastante Creo que todos lo sabemos Así que aunque no sea antiguo Ojo con lo especial que es este puzle Me gusta Bueno, fijaos lo cerca que estamos ahora mismo de este puzle En comparación a la otra vez que me costó mucho grabarlo Seguramente la calidad de la cámara es distinta Pero la cuestión es que vamos a poder ver las piezas en detalle A la hora de formar el puzle Cosa que la otra vez fue imposible Os tenéis que imaginar lo que aparecía en cada pieza Yo creo que aquí lo vamos a ver perfectamente No vamos a hablar más Vamos a pasar a desmontarlo por completo Son 10 piezas, quiero decir Tampoco debería ser extremadamente difícil ¿Veis que están perfectamente cortadas, no? Por cómo encajan O sea, no es que se separe fácil el puzle Claro, al ser tan pequeño Si tuviera mucho error al cortar Pues perderíamos la imagen del puzle Aquí están Faltan dos por separar Y tenemos el puzle mezclado De hecho, vamos a hacer así Vale, me he traído las pinzas Porque es que creo que no No se puede ni siquiera apreciar en la cámara Lo pequeño que es Pero, ¿veis mis dedos, no? Es que con un dedo prácticamente puedo tapar Todas las piezas, ¿vale? Entonces, claro Para manipular una Bueno, yo creo que ya lo hemos mezclado Por lo tanto, vamos a comenzar A ver si me aclaro Además, lo estoy viendo a través de la pantalla de la cámara Y, madre mía Esto va a ser difícil, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Utilizamos la otra de guía o no? Yo creo que no haría falta, ¿no? En principio Aquí justo está la parte de 2020 Que nos hemos fijado antes Perfecto ¿Qué más vemos? Yo aquí ya no sé qué veo Creo que esto es parte de atrás Y esto diría que también Puede ser Claro, tampoco conozco muy bien yo Los centavos estos Pero bueno Yo diría que esto va así, ¿eh? Si encontramos una pieza Claro, espérate, espérate Vamos a ver Los bordes Que ya se me está olvidando La teoría básica De todos los puzles Que es empezar por los bordes Me cuesta mucho manipularlas Mira Esto es la parte de abajo Eso lo tenemos claro Vamos a ver Necesito espacio Claro, estoy aquí trabajando En dos centímetros cuadrados No os penséis que esto es fácil Fijaos también Cómo se ven los pelos Y este es el típico fondo negro Que normalmente no se ve todo esto Sabéis que lo siguiente Es resolver un puzzle Con un microscopio, ¿no? Ya estáis avisados Algún día Espero que llegue ese momento Vale Interesante Porque si este es el 2020 Creo que era la otra cara Y si le damos la vuelta Pues tiene que venir justamente Por aquí ¡No! Ahí Vale No sé si va a ser más fácil Formar la cara, ¿no? Con la cabeza y con todo Que la otra parte Es que no lo sé Vamos a ver ¿Esto qué es? Yo creo que esto es parte de abajo Vamos a ver Este era el 2020 Si no me equivoco Vale No os imagináis Lo que cuesta manipular esto Este por casualidad No vendrá aquí, ¿no? ¿Sí? A ver El 2020 iba por aquí ¡Perfecto! Vale Vale, vale, vale Creo que necesitamos Algo que una Todo esto Uy Esto está demasiado Yo diría que no, ¿eh? Pero claro La cara no va tan abajo La cara debe ir por aquí arriba Porque si no Pues tendríamos Una persona deforme Fijaos La palabra libertad Yo creo que venía Justamente Al contrario De 2020 Y esto debería encajar Por aquí Vale Necesitamos ¡Ay, no! Es que le das un golpe A esto sin querer Y claro Por favor Ahí está Vale Vamos a buscar Una que tenga El borde Curvado Podría ser Esta No, esto no encaja ahí No hay muchas opciones, ¿eh? Pues tiene que ser esta Tiene que ser esta Esto es muy difícil Con el mal pulso que tengo yo Y trabajando con algo tan pequeño Ahí está Y esta ¡No! La ponemos aquí Por favor Ya habéis visto que cuando está montada Es bastante compacta, ¿eh? El problema es que claro Si no tiene ninguna estructura ahora mismo Fija Vale Si continuamos con El borde Esta no tiene ningún sentido Yo creo que esta sería la que más cuadra, ¿eh? A ver Vale No No tiene No tiene sentido, creo, ¿eh? No Eso no cuadra Vale La apartamos un momento Pero tampoco tiene que quedar No Lo sabía yo Se desmonta enseguida esto Ah, que hay una que no está saliendo en la cámara Vale Es que ya os digo Es muy poco espacio Vale Pues esta sí que tiene toda la pinta Perfecto Continuamos con el borde Y debería ser esta Lo que pasa es que hay que ver la orientación Es esta, ¿no? Sí, porque creo que ahí está el pelo Vamos a ver ¿Veis esto? Es que hasta en las pinzas se queda pegada Yo creo que al estar con el zoom Es posible Que nos olvidemos de lo pequeño que es esto ¿Vale? Fuera Por favor Listo Vale ¿Qué más? Eh... Este es... Ya está Esta es la última De tipo borde No sé cómo hacer esto, ¿eh? Vamos a ver Cómo encajo esta última ¿Veis eso, no? Además, cuando intento tratar con algo tan pequeño Todavía me tiembla más el pulso La clave es la paciencia No tener prisa Y al final Todo encaja Bueno, yo creo que ya está bastante claro Que esto es la cara Paciencia No ha encajado, ¿eh? No ha encajado Y puede que se me rompa todo Ahora Qué bonito Última pieza Todo el mundo preparado Con el mini-like En este caso Mira, se ve la forma incluso Va a encajar a la perfección Ojo Por favor Ahí está Por aquí tenemos La original Y yo creo que podemos comprobar Que está todo perfecto Ah, fíjate Esto va al revés Menos mal que lo hemos hecho solo En la zona de la cara Un momento Para darle la vuelta Se va a romper No sé por qué estoy haciendo esto La verdad Ahí está Vale, de hecho Ahora que hemos terminado Vamos a hacer una cosa Que es pasarla aquí dentro Yo creo que da la vuelta ¿No? Damos primero aquí la Me la estoy jugando Me la estoy jugando Pero a niveles Impresionantes No, se va a romper Vamos a pasarla por partes Yo creo Ahora no encaja Bien encaja aquí dentro Ahí está Ahí está Ahora sí Mirad que bonita La mini colección Además el cubo de Rubik Ya sabéis Es el más pequeño del mundo Que se puede comprar Cuando encuentre El bote Que yo voy a seguir buscando Haremos el reto De los más difíciles Seguramente del canal Si no el que más De meter este cubo de Rubik En un bote minúsculo Donde obviamente La entrada de la botella Sea más pequeña que el cubo Ahí está la gracia ¿Vale? Aquí simplemente lo tengo Para guardarlo Por cierto Si alguien se perdió este vídeo Que sepáis que os dejo El enlace en la descripción Donde meto este cubo Bastante sufrimiento Creo que fue De lo más difícil que he hecho Y antes de este Lo hice con una versión De cubo de Rubik normal Yo creo que os dejaré los dos Ya veis El que más os apetezca Os recuerdo que os podéis suscribir Para no perderos ningún vídeo Además de manera totalmente gratuita Que es bueno decirlo De vez en cuando Por si hay alguien nuevo en Youtube Que sepáis que suscribirse es gratis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau